muy buena gente estamos aquí de nuevo en un primer contacto y esta vez os traigo de orf 3 vale juez y todo muy estilo holo night muy estilo ori y pero bastante más humilde vale el juego es bastante el manejo es bastante tipo holo night vale pero ya sé que holo night un juego que está súper bien pulido todo o sea es una cosa que es una maravilla el manejo lo sencillo que es para la dificultad que tiene ese juego este tira por ese camino pero hay alguna cosita en el manejo que no es muy sencillo diríamos que es un juego sencillo vale que pretende intentar parecerse a holo night pero no lo consigue pero bueno a mí me ha gustado lo que he visto la verdad bueno tenemos que ir consiguiendo la serie de ítems vale con unos caramelos vale tenemos que conseguir unos caramelos y con eso a través de eso y otro tipo de ítem como alas de murciélago hueso de no sé qué pues tienes que ir mejorando por ejemplo los espacios los huecos que tienen inventario para llevar cosas el tema de los ataques armas y todo eso de momento lo que he visto nada más vale repito no es un juego no hay porque es más sencillo más humilde pero tiene buena pinta la verdad a mí me ha gustado para echar el rato pues está bien así que nada os dejo con esto gente ya sabéis que estoy en directo todos los días en twitch en 10 y cuarto y 10 y media hora española vale vamos a ello vamos a ver qué tal lo estoy viendo me interesó bastante está bonito el juego la verdad qué tal manejo a ver si es fluido y todo eso qué tal manejo ha visto cómo está aluta donde se ha ido todo el mundo parece que se han evaporado algo me dice que todo esto es culpa del estorio vamos por parte hemos vamos a contar unas cuantas cosas a ese clark para ver por dejar esto así jajaja tú ya me entiendes pero antes hay que ayudar a este pobre gente y no a ver qué caramelos vamos a vender tú y yo business y business cuando veníamos hacia aquí me pare me ha parecido ver luz dentro de parking en el centro de la aldea sugiero que vaya a saber si hay alguien todavía por aquí quizás el señor job siga con su negocio muy chiquitita la letra y tiri diri 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 qué chulo estoy me encanta como hablo con este tiene edad guay eso me gusta a lb lb scary has visto cómo está a long town donde se ha ido todo el mundo parece que se han evaporado algo me dice que todo esto es culpa del sol cosas de gran fan e ve por dejar esta vale está ya lo hemos leído qué gracioso tío el puto juego mejoras de salud las bebidas de marley aumentarán tu vida máxima y regeneración tenemos dos caramelos es muy como muy pequeñitos los botones tío hola scary si te presumo si te preguntas cómo es que yo no estoy enganchado al story es porque ando aquí enganchado a mi música jamás pensé que eso me salvaría ha visto qué desastre nuestros viejos amigos han dejado sus casas abandonadas sólo quedamos nosotros pero no te preocupes creo que si trabajamos duro podemos recuperar el espíritu que antaño caracterizó a esta hermosa aldea conociéndote no dudo que vas a entrar en combate pero amigo mío vas a va a necesitar como mínimo el señor bide dame como sabes él es capaz de recuperar tu alma extinguida y devolverla hasta hometown así que como entenderás es imprescindible ahora mismo cuando te acerques a las diferentes tiendas verás que puede ser reparada normalmente con caramelo ya tendrás suficiente como para animar a ese propietario aunque otras veces te pedirán más cosas sugiero pues que vaya rápidamente a la tienda de joy by de la repare sólo así será el prudente abandonarla sólo se hiciera prudente abandonar la zona gracias amigo esto es lo que necesito para ir reparando intercambio de ingredientes pero no llegó arriba y me subí en la cabeza como que hay que ir recolectando esto caramelos dos cilindros reconstruir joy bide dame que gusto volver a estar por aquí no te preocupes sólo me había echado una cabecita esto de ser inmortal a veces provoca un sueño que no vea pero ya sabes que no hay nada que me guste más que los calameros así que gracias por esta pequeña ofrenda vale al lío dices que quieres derrotar a faxberg no está mal para el pequeño fantasma de ser así entiendo perfectamente el motivo de tu visita no te preocupes que si caes en combate te traeré de vuelta en menos de lo que canta un murciélago ah y por cierto si quieres mejorar tu inventario no olvides pasarte por aquí de vez en cuando ve a hablar con más como más malo y dile que no se preocupe que ya he vuelto ahora es turno ve a repartir leña anda va a tomar a ver las nueve ingredientes desbloqueado a 5 te gustaría llevar contigo más y tal morir consigue más ranura a cambio de ingredientes y caramelo vale estas son las que tengo y necesito por ejemplo 2.000 calamero 2.000 calamero caramelo vale pero como como salgo de aquí bueno bueno estás preparado comprueba que llevas todo antes de partir es cosa y bien tu arma y tu habilidad es cari que luego no podrás volver hasta bueno eso ya lo veremos más adelante es que no tengo tampoco equipar grito desgarrador descripción conviértete en un torriño que destroza todo su paso viene y va como el mismo excepto por el hecho de que nunca vuelve ya esto me gusta tío invoco un ejército de fantasmas explosivos que dan a la vida por ti otra vez no sé tío tengo dudas porque me gusta todo es que me parece muy interesante este está guapo este más vale vamos a coger este salto no de salto ataque principal per cap pero el control tela secundario dad habilidad esto gastará algo no no hasta que principal exacto y el revés te imagino que gastará a la barrita a saber de nosotros por aquí bueno ya iremos aprendiendo la travesti a porque pone a a través y hasta el cuartel de facebook será la tediosa y cabrosa entre los valles perdidos del denso bosque de howl town una sola estructura se alza la fábrica de dark chat es la mayor cadena de producción de historio el último grito en la moda de howl la letra esa no me convence porque entre lo pequeñita que es y lo enrevesada que y esto es muy ori y muy también la música parece a home ahí y holta es que esto es mucho jaleo no y 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 Vale ¿Te hago así? Vale Hostia, por lo verde se acaba, tío ¿Te hago así? Espérate Vale, no tengo todavía un... Vale, eso se lo voy a coger ¿Eso se te va a romper? Vale ¡Hostia! Vale Hostia, es que no se ve por dónde voy Esto no se puede coger Ah, sí ¡Muertos! ¡Hostia! Es que me estoy clavando todo eso, tío Vale ¿Por aquí? Bajamos ¿Podemos bajar? Vale Se puede bajar, pero... Uy, este es como radiactivo, ¿no? Y la vida, ¿cómo la ha sido? ¿Cómo consigo vida? Esto me da de su verde Esto también me da de su verde ¿No? Hay alguien ahí dentro Es como que he vuelto, ¿no? Al principio Este es jodio de vida, ¿eh? Voy a morir Necesito vida, Perú Vale, eso hace algo Bueno Bueno, esto es controlado Pero yo qué sé Me está como costando un poco más que un... Que Hollow Knight Como demasiado exagerado al principio ¿Ves? Perderé eso Tozo de madera Había mucha gente ahí, tío Skari Si quieres devolver el espíritu Deja una de esta tierra Necesitarán muchos Pero que muchos ingredientes Si confías en mí Puedo ayudarte en eso No puedo todavía A ver, dan bastante La verdad Parece mucho a 2.000 Pero me han dado bastante Es que tengo que volver, tío No sé qué cojo yo para disparar Ah, este Vámonos por aquí Aquí ya Joder Tío, a veces creerás Y no sabes qué cojones estás haciendo ¿Sabes? Pero está bien Está bien Vale No se puede Qué simpático Se me hace empezar de nuevo, tío Me cae No puede ser Otra vez No 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 Vale Vale Necesito sacar No tengo de ataque, tío RB Hostia, hay que tener cuidado porque Ah, están simpáticos Los enemigos, la verdad No sé por qué no me deja cargar Ahora sí puedo cargar, ves El ataque es especial Vale Para allá Dale, ahí duro Joder Joder Mira, tengo vida Eso es la vida, ¿no? Lo que me ha ampliado Algún corazón Eso ¿Cómo tiro para allá? Dejen de disparar, joder Hostia Hostia, es puto Hostia Tenemos otra Vita De metal Puedo Hacer esto No sé por qué no me deja cargar No sé por qué no me deja cargar No sé por qué no me deja cargar Vamos por aquí Bueno, espérate ¿Qué es que había aquí? Bueno, no me deja de ir Tira para atrás ¿Saltarán los enemigos otra vez? ¿Y puedo para atrás? Tío, qué asco me dan estos No me he quitado mucho Pero Cuidado, ¿eh? No me deja ir por aquí A ver cuánto Vale No es tan fuerte Pero Hay que tener cuidado, ¿vale? ¡Salta! Para el cielo Dándole ahí Es mejor Con I ¿Verdad? Y justo en el momento Que vayan a Atacarte Es que No me deja, tío Hacer el dash A tiempo, tío Dios Lo de la vida Lo de la vida Telen ¿Qué hay para abajo? Aquí hay radioactividad Se ve raro, ¿no? En la zona Recuerda la radioactividad ¿Te acuerdas de la radioactividad? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Hola Un gatete negro Es mi gatete mobo ¿Cómo salta ahí? Ah, ya sé Ah Tío, esto murciélago Basta Hay que pillar el timing Vale, dale Hostia Es que Complicado, ¿eh? Joder Me caigo ahí Ah, tío No me jodas No me jodas Sí ¿Cuánto queda? Cuatro Joder Se me da calabaza Y falta La murciélago Tío, pero hay que repetirlo todo Es de locos En el Hollow Knight Por lo menos Te dejabas Por Conforme iba basando Iba grabándose Esto, tío No tengo Otro arma Voy a coger esto Podría haber elegido El siguiente Pero bueno Vamos a ver Ah, ¿por qué repetirlo? Bueno Vamos aprendiendo Además De todas formas Hay que conseguir Mierda esta Para seguir Haciendo cositas Mejorando Esto es como un miniboss O sea, un boss no Pero Tío, es que no veas Hijo de puta, tío Estoy jodido Esto que se ha vuelto Más difícil ¿La pantalla ahora sí O que van cambiando La pantalla Hostia, estoy muertísimo Hijo de puta No puede ser Tío Ah, tenemos el A de murciélago Bueno Ya tenemos el A de murciélago Que sea el grande, ¿no? El grande es que nos ha dado El A Sí, tío Déjame Vamos a probar El otro ataque Descpected Sí Gracias Jugándome A Sé survival ¿ No D D ання B imiento B 시 Joder, es que no veas ¿Qué es esto, tío? Puto perro Eh... Vámonos Perro de mierda Joder, tío Dame vida, necesito vida Es que no me dan vida Dame algo, pietita Necesito vida Puto murciélago Es que es imposible darle, tío O sea, es imposible Mira, me ha dado toda la de esas Es que como cuando atacas, tío Se descontrola el puto personaje Vale Vale, hay que ir pillando el truco esto Hay que ir esquivando Bueno, hay que esquivar Lo que pasa es que ya estoy jodido de vida, tío No me dan nada Dame algo de vida, señor Tío, no he dicho nada, señor Dame algo de vida Vamos por aquí Aquí había algo Vale, si apuntáis para arriba con el Justy Ataca arriba Ataca arriba Vale Este es el truco Ese es el truco, señor Ese es el truco No hay que tirar para atrás Hay que tirar para adelante Cuidado aquí porque esto No, qué hijoputa No había visto eso ¿Puedo tirar para acá? Sí, lo cojo esto Ahí para abajo Uh, el truco sigue ya un montón, eh A ver, ya podemos comprar una mierda Esa, una mejor Qué casualidad Qué puta casualidad No sé, esto será así Hasta que vayan mejorando cada vez más Y todo eso Vamos por aquí Vale, esto es una movida A ver si podemos tirar el disco A ver si podemos tirar el disco Ataca el mismo a su vez Eso es bueno, Sabelo ¿Qué ha pasado? Dame vida, tío Dame vida A ver si puedo bajar Tío, dale, ponte Ya la vamos pillando, eh Ya la vamos pillando Tu, 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 tu Le vamos pillando ya A ver este Ahí, ahí Hay que atacar, hay que atacar Hay que atacar Hay que atacar Hay que atacar Tu perra de mierda Dios mío Estoy OP Sí, OP ¿Qué hay aquí? Dímelo Ah, si tiro para la... Ah, de modo Sí, sí puedo mover para atrás ¿Qué hay abajo? Abajo hay algo, ¿verdad? Esto es fácil Porque se va para arriba ¿Eres tonto o qué? Pero muérete ya, hijo puta Guau, chaval La vida que tiene Semilla, semilla de calabaza Tenemos semilla de calabaza, señores Hostia, yo estoy... Hostia, me he metido en el juego ¿Qué está pasando? Pues esto es lo de simple Vamos Vamos para acá Vamos para acá Uhhh Cuidado Cuidado que menuda posición de mierda Un ala Vale Ahí no puedo saltar Está bien Vale, imagino que esto será así ¿Verdad? ¿Puedo tirar para allá? Sí Nunca me acuerdo Este botón Está para mí Ha caído el corazón No Estoy ya rotísimo Ahora ¿Cuándo va? Ahí no puedo ir Vale, vale, vale Vale No sé qué hay Pero creo que hay que tirar por ahí Aquí no puedo ¡Hostia! ¡Salta aquí! ¡Ah, que no puedo! Vale 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 Y tenemos tiga Tengo una llave La llave del... Yo qué sé lo que es esto ¿Por qué tengo una llave? Qué hijo de puta Ah, qué puedo pasar por aquí ya Qué asco de murciélagos, tío Vale Vale, tengo todavía la carga de eso Verás que me da Eso es algo, eh Eso es algo, tío No sé Vale Siguiente pantalla ¿Quién es este? Hatter Bienvenido extranjero Todos los tipos de pociones disponibles A cambio de unos pocos caramelos Tómate tu tiempo ¿Alguna bebida? ¿Dónde está esto? Comprar Pero no me dice lo que es ¿Alguna perjudicial? Qué hijo de puta No me dice lo que es Eeeh... 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 Ha aumentado la salud máxima Eeeh... Eeeh... Diminudo ¿Qué hijo de puta? Vale, ya sabemos que esa es una mierda He cogido ese por coger un nombre No sabía de lo que era Claro, si no me pones descripción de lo que es Steven Puck Perdió la razón hace mucho Su obsesión por el historium Fue solo el comienzo de su locura El origen de sus ejércitos de zombies Y el final de su mortalidad De moralidad como científico Se dice que ahora pasa sus noches rodeado de pociones En busca de optimizar sus fórmulas Perdido entre risas delirantes Mejor contado de historia De mi casa Pero bueno Esto es un bug Vale, pero hijo de puta ¿Qué hijo de puta me ha matado? Si es que no me deja hacer nada, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver Me han faltado, tío, caramelos Me han faltado caramelos al final Pues qué mierda Bueno, gente Pues como habéis visto Sí Que tiene un aire a Hollow Knight Y a este tipo de juegos ¿Vale? Tiene dash Y eso mola El tema del dash Que los personajes En estos juegos tengan dash Mola un montón ¿Vale? Porque ayuda mucho A la hora de combatir Contra enemigos bastante difíciles O aquí como contra enemigos Que son muchísimos Había muchísimos Había zonas que había muchísimos Y conforme ha ido avanzando el juego Pues le he ido pillando el truquito Y me iban matando menos Pero bueno Me ha llegado ahí No sé si era un jefe Lo del final Tiene pinta Eh... Me ha matado ahí Pero bueno, ya está Yo creo que suficiente Era mostrar el juego Que tal iba Y yo espero que os viste A mí me ha gustado La verdad Para echar Ya os digo Para echar el ratito No es un Hollow Knight No es un Ori Pero está Se ve bonito Va sobre Halloween A quien no le gusta Halloween Y bueno Pues yo que sé Aquí os lo dejo Y ya sabéis Gente que si os ha gustado Como siempre un like Que eso siempre ayuda Al canal A que sigue creciendo Suscribirse Lo que no estéis Suscritos ¿Vale? Lo que lleguéis aquí Que hay más cositas Y bueno Pues ya sabéis Que podéis comentar Y hacéis un poquito de feedback Entre esos otros gente Que eso siempre mejora ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo videito Gente A cuidarse Chao Chao